Música Buenas tardes mi gente que están con sus amigos de siempre los varones de Oaxaca Estamos muy contentos con ustedes Por acá vamos a tocar algo que traemos por acá en el repertorio para todos ustedes Vamos con esto dice para todos ustedes mi gente Música Señor de que es el punto del volteo que le ha muerto Y ya cuando me he pegado Música Solo se regresa mirando y hace muy calco en la boca Y hace señas con la boca para que vaya más despegado Música Señor de que es el punto del volteo que la mujer le hace cosquillas cuando era muy pegano Música Solo se regresa mirando y hace muy calco en la boca y hace señas con la boca para que vaya más despegado Música Música Solo se regresa mirando y hace muy calco en la boca y hace señas con la boca para que vaya más despegado Música 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 Música